La palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 13 en adelante Nos habla de un hombre que había recibido la vista Y que al recibir la vista había incomodado a las personas que no estaban acostumbrados a ver los milagros de Dios Personas que eran ajenas a la realidad de Jesucristo Personas que habían resistido al mensaje Al ver a este ciego sano, al ver a este ciego contento Al ver a este ciego realizado, agarraron la religión y la tradición Y con eso trataron de opacar, de ocultar, de negar lo que Dios había hecho en él a través de Cristo Le hacen un interrogatorio increíble y lo llevan primero delante de las autoridades Y finalmente lo llevan delante de sus propios padres Y le dicen a los papás, perdóneme Señor, Señora, este muchacho realmente era ciego No hay nada más feo que lo lleven a su casa y que le pregunten en su casa Los problemas de salud que usted tiene cuando Dios le ha sanado Es como que yo vaya al hospital y le diga Señora, realmente su hijito que fue a ver al hospital tiene cáncer Es ofensivo Yo me pregunto como la gente puede ser tan grosera con Dios Cuando Dios ha sido tan bueno con nosotros Como la gente puede ser tan grosera con Dios Preguntándote o cuestionándote y vos, vos vas a la iglesia Y vos quien sos para ir a la iglesia si vos no tenés ni siquiera esperanza O sea, que es que acaso no les basta en ver los frutos que nosotros tenemos el día de hoy Yo quiero hablarte de la dureza del corazón Y de la ceguera espiritual Y como nosotros podemos salir de ella Oremos al Señor Padre, gracias Por la preciosa visita en noche de amigos que tuvimos el día de hoy Por la familia Arroy Gracias por las alabanzas Gracias por los amigos que están con nosotros en el templo Gracias por aquellos que están en casa y nos acompañan a través de los medios En estos minutos queremos glorificar tu nombre con la exposición de tu palabra Y no de ideas humanas ni interpretaciones humanas Sino Señor de tu revelación a través de la escritura sagrada En Cristo Jesús y la iglesia dice Amén Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego Y era día de reposo Cuando Jesús había hecho la acción esta de tomar la saliva y escupir en el lodo Que hemos venido hablando por las últimas semanas Que la saliva de las personas importantes era considerada mágica en la época de la Biblia Y Jesús tuvo un elemento, lo toma como es la tierra, el lodo De donde nos tomó para podernos formar en el principio de la creación Diciendo que con las mismas cosas que tiene nos puede bendecir Llevan al muchacho y lo primero que le preguntan es ¿Quién fue quien te hizo el milagro? Diga conmigo Cristo El trabajo que usted tiene se lo dio Cristo El cargo que usted tiene se lo dio Cristo Marinela dijo el esposo que le dio a ella Ella lo arrebató Digo se lo dio Cristo Porque Cristo es dador de toda buena dádiva Si lo sabe dígame un fuerte Amén ¿Y cuál es la mejor dádiva que Cristo me puede dar? La salvación y la vida eterna Cuando alguien te pregunta a ti el día de hoy ¿Y qué es lo que has recibido? ¿Y qué es lo que en esta iglesia te dan? ¿A vos te han embovecido? ¿A vos te han hipnotizado? ¿Tú eres un amante de los pastores? ¿Estás enamorado de una institución? Amigo y hermano lo que nosotros encontramos en la casa de Dios Cualquiera que sea tu iglesia Fue lo que ninguna religión nos pudo dar ¿Y qué era eso? Una nueva oportunidad de vida ¿Cómo no he dio de vivir agradecido? Hay favores en la vida que no se pueden pagar Hay favores en la vida que no se pueden comprar Hay milagros en la vida que nunca van a suceder Si no fuera por gracia a Dios La Biblia dice por gracia soy salvos Y esto no es de vosotros porque es un don de Dios La dureza del corazón no nos permite ver estas cosas Yo recuerdo que cuando mamá nos iba a dar carne Para asegurarse que la carne quedara bien La carne se descongelaba Y después de sacarla del descongelador Se ponía en una tabla de madera ¿Cuántos se recuerdan de este proceso? Si van bien conmigo, diganme un fuerte amén Amén Y usted comenzaba a golpear la carne Con una herramienta muy fina Que era un envase de Coca-Cola al revés Y si no había era de uva tropica Pero usted le daba y le daba Y usted machácalo, machácalo Y que hacía usted cuando decía Tenía que reventarlo Para que el momento de usted poner esa carne En todo lo que le iba a depositar Y como le iba a cocinar Esa carne pudiese absorber Diga conmigo absorber Muchas veces tú dices Dios porque me pasa por estos procesos Dios porque a mí me trata de esa manera Y Dios porque conmigo la agarra Y porque a mí no me conteste Y porque me quitaron el trabajo Y porque me vino la enfermedad Es porque Dios te está procesando Para que puedas absorber Lo que Él tiene para ti Lo que Él tiene para ti No es nada que el dinero pueda comprar Dijo el Papa Juan Pablo II No fue el actual Y dijo lo más sucio que Dios tiene para sus hijos Es el dinero Lo cual es cierto Pero cuando Dios te está pasando O nos está pasando por procesos No es para que vengas y empujas más Y que jimas más Y que ayudes No, no Es para que puedas absorber lo que Él es El otro día fue un tratamiento médico Y lo primero que el médico le hace uno es Limpiarlo con una cosa Con alcohol Y le digo ¿Y por qué me hace eso? Es para evitarme Hice las bacterias Y luego comenzó la inyectada Pero primero Le limpia No le quiero Yo le hice aquí Pero la verdad no fue ahí A mí Yo por decencia No les enseño dónde fue Pero no fue ahí Te viene y le pasa en el show ¿Y qué hace? Purifica Muchas veces Dios te pasa En esos procesos Para quitarte La dureza del corazón Pero viene la primera pregunta ¿Por qué surge la dureza del corazón? Por la rebeldía La dureza del corazón Es producto de la rebeldía Amigo y hermano Acabo de ver un video Está colgado en un periódico Que se llama Lapagina.com.sb Vaya a verlo Y dice ¿Cómo recibieron a un violador colombiano? Que no solamente violó Sino mató a la niña Y la fue a meter en una No sé, una cosa Y a guardar Ay hermanito lindo Usted sabe que las leyes del penal Son bien diferentes A las leyes de nosotros Y no lo sabe Se la voy a contar Cuando una persona Entra a un centro penal Por violación Usted ya tiene Más o menos idea De lo que le va a pasar Cuando llegue ahí Y si no me quiere creer Ahí lo busca Cuando salga del culto Y vea el video Por ser abusador de niños Que es exactamente igual O peor Y lo tienen vestido En una tanguita de mujer Limpiando un inodoro Con un cepillo Y dice Ajá fulano ¿Qué es lo que le fuiste a hacer A la cipota? Y el tipo no quiere ni hablar Hablar Le decía Hablar Hablar Le comienza a hablar Y comienza a llorar Y no llorar Le decía Porque la niña Cuando la estabas abusando Cuando también lloraba Y tú nunca te detuviste No llores Sea hombre Ay hermano lindo Sabe que dice la Biblia La paga del pecado es Muerte Si eso te parece grotesco Espérate lo que va a pasar El día del juicio divino Si nunca te han hablado De la ira de Dios Porque te hablan Todo el tiempo De cosas lindas Y preciosas Del reino de los cielos Hay un capítulo Que debes de leer Que es la ira de Dios Derramada sobre el pecado La rebeldía Nos lleva a la dureza De corazón Y yo me pregunto Y este tipo ¿Cómo puedo ser tan cruel? ¿Cómo puede un hombre Avanzado en edad Abusar de una persona menor? ¿Cómo puede otro hombre Disfrazado de religioso Sea pastor Sea cura Sea como sea Abusar de personas Que están a su cargo Cuando los padres Y cuando la gente Le dieron su copia Solo hay una explicación Por la dureza De su corazón ¿Y cómo comenzó eso? Por la rebeldía Que hay en uno Amigos y hermanos ¿Por qué como padres Debemos de evitar Que nuestros hijos Tengan contacto Con cierto tipo de amigos O de música? Porque genera En ellos Rebeldía Hágase usted la pregunta Si le pongo ahorita Esta última alabanza Acabamos de escuchar Que a cualquiera Le mueve el alma Dice Santo Dios Vea uno Está agarrando el púlpito Tal vez usted Está ahí sentado Adorando Y no quiere llorar Dice no señor Me siento No señor Ok Veamos qué pasa Si nosotros ponemos Un reggaetón ¿Qué le genera a usted? ¿Qué le genera En los años 70's Y 80's Y 90's ¿Qué nos generaba A nosotros La música rock Que era tan condenada Por los pastores Y por todo el mundo Generaba en nosotros Rebeldía Y no olvide lo que dice Esta señora tan linda De esa radio del mundo Porque la música es El lenguaje Claro Porque estamos invocando Y evocando espíritus Todo el tiempo Ahora primero llega La rebeldía Y junto con la rebeldía Viene la dureza de corazón Vaya conmigo Proverbio 29.1 Para poner una referencia Y aquí viene el resultado De la dureza del corazón Y de la rebeldía ¿Y qué dice la palabra? El hombre Que reprendido Endurece la serviz ¿Cómo comenzó La dureza de corazón Con la rebeldía? ¿A qué? Al llamado de Dios A lo que Dios es A lo que Dios hace A lo que Dios tiene Es una rebeldía Usted no quiere nada Yo soy antisistema Mire no hay nada más Detestable que una persona Que cree Que no forma parte De la sociedad Y anda diciendo siempre Yo no soy así Yo no como eso Yo no me pongo lo otro Es una rebeldía ridícula Que no tiene sentido Le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos vivieron En la época de la guerra? Bueno ok Somos pocos ya Voy a volver a preguntar Para los que no la levantaron Los voy a señalar ¿Cuántos vivimos En la época de la guerra? Ok ¿Cuánto tiempo duró La guerra civil en El Salvador? ¿Cuántos? 12 años ¿Y después qué firmamos? Ok Y después de los acuerdos de paz ¿Vinieron cuántos gobiernos De derecha? Y después de los tres derechas ¿Vinieron los deis? Miren Y toda esta guerra Que dijeron Que iban a cambiar Por los 12 años Y con los dos gobiernos En serio Y ese es el resultado Es en serio Ese es el resultado Hablamos con Sergio Mendes En una entrevista En serio Ese es el resultado Tu gran lucha Y tu gran guerra Que no eras como todos Y terminaste siendo peor que todos Esa es la guerra Esos son los antisistemas Proveo 29.1 ¿Ya llegó? Ya llegó Amén Hoy no tengo pantalla Así que no vea para arriba Si ve para arriba Va a ver al Señor El hombre que ha reprendido Endurece la sabiduría ¿Cuándo? No, díganle conmigo ¿Cuándo? Yo me voy para San Vicente Amén De repente De repente All the sudden Suddenly ¡Pap! De la nada Cuando menos lo esperaba Cuando creí que no estaba Cuando creí que no iba a suceder Estaba leyendo estos periódicos digitales Y aparece otro asalto Ahí en Sudamérica Que es tan violento Tan violento como El Salvador Y llegan los tipos a hacer un atraco Y un hombre repela el asalto El que le están pagando seguridad Los ladrones nunca creyeron Eran tres contra uno Tres contra uno Tres contra uno Es ridículo Y los tres estaban armados Y el otro también Tres contra uno Y el otro mata a los tres ¿Crees usted que es pelado? Yo le aplaudía Maldito morita ¡Qué bárbaro! Ellos creyeron que todo iba a salir bien Hay un adagio que dice Tantas veces para el cántaro el agua Que al final De repente Él no avisa Usted su taza favorita Desde que estaba en Kinder la tenía En la Hello Kitty Le echaron el café Y se le desfondó Pero la taza no le hizo ¡Miau! No Solo sintió lo caliente Y reventó Amigo y hermano La palabra dice Que la dureza del corazón Se genera por la rebeldía Si me ayudan los de ahí arriba Ponga por favor Ezequiel 12 Ezequiel 12 Si quiere cuidar Buscarlo conmigo Ezequiel 12 Versículos del 1 en adelante La rebeldía Al llamado de Dios Genera dureza de corazón Y la dureza de corazón Genera quebrantamiento ¿Qué genera la dureza del corazón? Quebrantamiento ¿Y por qué soy quebrantado de salud? Porque no me cuido el corazón ¿Y por qué vivo quebrantamiento? Porque soy demasiado duro Para con la gente Estoy en Ezequiel Capítulo 12 Versículos 1 y 2 Si ya lo tienen Me lo ponen en pantalla Para poderlo leer Si usted llegó Me dice un fuerte Amén No, yo si tengo pantalla Usted es el que no tiene Lo siento ¡Ja, ja, ja, ja! I have money, Taurus Amén Si no lo tiene Dígame que yo traje Biblia Amén ¿Lo tiene o no lo tiene? Ahí está Ahí está Salida de Ezequiel Señal de la cautividad Andáme loco Ponete el capítulo 12 Versículo 1 Hombre Vamos a ponerlo ahí Si no lo voy a buscar Yo aquí en la Biblia Espérame un segundito Como pueden ver Tenemos un equipo de trabajo De nuevas alturas Aquí está Vamos a la Biblia Y dice la palabra Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Tú habitas en medio De casa Rebelde Los cuales tienen ojos Para ver y no ven Tienen oídos para oír Y no oyen Porque son casa Hay una nueva locura La gente está tan loca Que hay una película Que se llama The Bird Cage O la jaula del pájaro Y una señora Que anda vendando Los ojos a los niños Porque nunca tuvieron Piñata Arranca cebolla A pegarle la cola Al burro Y anda todo el mundo Vendado Haciendo unas tonteras Probemos a ver Qué pasa Probemos a ver Que voy a manejar Vendado Ahí me decís Hermano Por amor de Dios Hay un video tan grosero Que el papá Va caminando con el bicho Y el papá Fácil Pues el bicho Que ha trabado En una pared El papá Fácil La niña rebota A regreso ¿Por qué tengo ojo Y si no veo Por rebelde ¿Por qué tengo oído Y no escucho? Por rebelde Usted tiene a su hijo Sentado Hijo Hijo No, no, no Yo todo lo sé Yo todo lo sé Yo aprendí Ustedes están viejos Esa no es la moda Ustedes son aburridos Y de repente ¿Quién es la que salió embarazada? Usted No ¿Quién salió embarazada? No la niña La novia es su hijo ¿Y por qué salió embarazada? Por loca Digo Por rebelde Por rebelde Le está dando usted el consejo Le está diciendo Que haga las cosas como quiere La dureza de corazón Genera rebeldía Y la rebeldía Genera quebrantamiento El quebrantamiento Te genera sordera Y no te permite Ver la realidad ¿Cuántas mujeres Hay en la casa? Dios Pregunto una vez más ¿Cuántas mujeres Hay en la casa? ¿Cuántas veces No te entendí? Vení Te voy a explicar Vení No entiende Amor A mí no me gusta Que me hables así Alguien está recibiendo algo El día Porque la rebeldía De corazón A la dureza De corazón Causa rebeldía La rebeldía Causa quebrantamiento El quebrantamiento Causa sordera Y perdió visión ¿No tenés esperanza O rebelde? ¿Qué tal vas a hacer este año? ¡Ay! ¡Lo que venga! ¡Estoy preparado Para lo que venga! A mí me encanta Verlo chorreado Y acabado Al fin de año Me gusta La persona que tiene A Cristo Hermanos Tiene visión Y no visión propia Visión de reino Visión de reino Se lo defino Es necesario que yo mengue Para que él crezca Esa es visión de reino Visión de reino No es la multiplicación No, esa es pa Visión de reino Es yo mengue Para que él crezca Eso significa Con nuestros compañeros Con nuestros colaboradores Con nuestros amigos Con las personas Que todavía No han digerido El evangelio de Cristo Tiene que ser paciente Ellos están rebeldes Sea paciente ¿Se acuerda Que le dije Hace unos meses atrás Que estoy aplicando Una fórmula en mi casa Que ojalá me funcione Con tres hijos Son tres pensamientos diferentes Peleé con el primero Hasta que lo desesperé No me funcionó A mí me quisieron hacer A la fuerza No funcionó Pero cuando me aplicaron El ejemplo Y la paciencia Ahí las cosas cambian Ahí las cosas cambian Es que vos nunca Me dejas bien Es que vos nunca Dejas bien eso Es que vos nunca Arreglas bien eso Ok, entonces Hágalo usted Pero llámelo Mira, vení Lo vas a hacer así Así necesito Que hagas las cosas No, pero es que nunca Enseñele Cómo quieren las cosas La dureza del corazón Tenga por seguridad Que va a traer Quebrantamiento A ver, yo le pregunto ¿Cómo pasó el 24 de diciembre? Lo dice el hermano No, no No sea tan honesto ¿Cómo pasó el 24 de diciembre? Sentimental Mi hermano Yo siempre Y perdóname Que vamos saliendo De esta fiesta Y no la quiero soltar todavía Yo Opino Es mi opinión Respétemela por favor Y usted ¿Por qué llora Si no es su cumpleaños? ¿Y por qué se enoja Cuando le dan regalos Si no es su fiesta? ¿Y por qué le reclama a Dios? Señor, este año Ni pavo me diste Ahí te cae en tu murciélago Y Dios dice Hijo Fíjate que Solo te quiero recordar Que no se trata de ti Pero esas llantos Y esas lágrimas No vienen de arrepentimiento Porque arrepentimiento Es un cambio de dirección Vienen de remordimiento Por la dureza del corazón ¿Cuántos de los hijos Que están aquí Que han olvidado la Biblia? Que dice que Debes de honrar A tu papá Y a tu mamá Para que tus días Se alarguen Sobre la faz de la tierra ¿Cuántos de los hijos Que están aquí Si le hablaron al papá Si le hablaron al mamá Pero viven En fornicación Con sus parejas Y con sus novios Abiertamente Ante Dios Y eso ofende a Dios Y eso ofende a tus papás ¿Qué hubo? Honrar Yo te quiero mamá No, no Te quiero es que yo respeto La casa donde vos vivís Respeto tu autoridad Sobre mi vida Y respeto lo que la Biblia Me enseña No confundamos hermano Las iglesias Están diluyendo estas cosas Para que todo el mundo venga Papá El que quiera seguir a Cristo Que lo siga Y el que no quiera Que le vaya bien Eso dice la palabra No lo digo yo Al Señor Se te donan Y la gloria Pero no podemos diluir El mensaje Honrar a papá Mamá No es comprarle zapatos Honrar a papá Mamá No es llamarle Te quiero en Navidad O honrar a mamá No es mandarle Un ramo de rosa Al día de la madre Honrar a tu mamá Es comportarte Como tu mamá Te crió Y nosotros Como hijos de Dios ¿Qué estamos haciendo? Por la dureza De nuestro corazón Creemos que las leyes Con nosotros No aplican Creemos que esas cosas A nosotros No nos van a salpicar Amigo y hermano Acabo de casar Una sobrina hace poco Le dije a la hermana Pati Y cumplió años ayer Y le mandamos un pastel Y siempre le pongo Hey A mí cuando me dijo Tío Fíjense que me voy a casar Y yo Que pelado Te va a casar Y me voy a casar Qué bueno Yo ando casándome Alguien más Que quiere casar Qué bueno Tengo dos compañeros De trabajo Edén creo que se va a casar ¿Quién más se va a casar? Ahí está Edén Es la primera boda Lino se va a casar En junio también Qué bueno Mire Yo me sentiría feliz El día que una de mis hijos Me diga papá Me voy a casar Ah ya tengo un cuarto Donde hacer un gimnasio Gloria a Dios ¿No cree que como papá Usted se siente orgulloso? Le pregunto Ay fíjate que no tenemos Para los globos y las mesas Eso es lo de menos Hermano Uno como papá No lo he vivido todavía Espero vivirlo Qué lindo es ser Tener su primer nieto Se imagina usted Yo no sé Yo solo he tenido hijos Aunque no los paré yo Hubiera sido un sueño A ver Qué tremendo Tener Imagínese un amorrito Así de su hijo ¿Ustedes tienen nietos hermano? Sí Sí les nota Ay resulta que ¿Qué es eso? Divino Se sentir lindo Chinear a sus nietos Hacer otro tipo de amor Ok Me quiero regresar al sermón En la dureza del corazón Mira con lo que vení Muchachita preñada La dureza del corazón La dureza del corazón No te permite disfrutar Ni a tus nietos hermano La dureza del corazón No te permite Ni siquiera platicar Con tus amigos Que fueron tus mejores amigos Yo tengo un problema hermano Yo tengo la boca floja Solo la boca Quiero dejar claro el punto ¿Cómo es eso Que usted anduvo de novio Con alguien Y hoy porque está casado No le habla Y cuál es su miedo Y cuál es su miedo Esas cosas a mí Me las han criticado Mi familia Y vos me dice Y vos como sos amigo de ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y cuál es el miedo? Preséntame al tuyo No Así me dice ¡India! A mí O sea Por la dureza ¿Y cuál es el miedo? ¿Y de quién es la señora? ¿Y de quién es la señora? Lo que no pasó en tu año Pues entonces Eso es liberalismo No A ver qué estás escondiendo Que no querés que hablemos Por la dureza de su Corazón No tiene amigos No disfruta a sus padres No los honra Cree que tiene derecho A criticar Miren Si alguien tiene Tela que cortar Yo hubiese criticado Abiertamente a mi papá Por 30 años Jamás Al lado de él Pero no participando Siempre Pero a mí no me da derecho Jamás Que te quede claro Joven Esta noche Tú no tienes ningún derecho De juzgar a tu mamá Porque sacó Una o ocho veces No sé Ella va a dar cuenta A Dios Ella sigue siendo tu mamá Y él sigue siendo tu papá Pero por la dureza De tu corazón Te has dedicado A hacer la vida imposible A no aceptar a su pareja A no aceptar a la otra A no aceptar Hermano Todo aquel Que esté en Cristo Nueva criatura Es Siga 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 Vaya Entonces ¿Cuál es el problema? La dureza del corazón Póngale coco Voy a retroceder Para los que nos acompañaron Hace tres semanas El ciego Dijimos que algunos teólogos Dicen que la cuenca Los ojos no tenía Nada Está vacío Y Jesús Escupe Hace lodo Se los pone Le pone ahí los ojos Tal cual Y él ve Y está feliz Y lo critican Y esto en vez de alegrarse Que tenía la vista ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? ¿Qué día lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Quién le dio permiso? Hermano ¿Qué le pasa? Yo sería feliz Que mis hijos Me lleven las notas Tenemos un muchacho Colaborador Mucho respeto Su mamá En un caso Psiquiátrico Sus hermanos Viven en Estados Unidos Un día Uno de los colaboradores Mayores Dijo Ey pastor Dele chance Este cipote ¿Y dónde va a vivir? ¿Y dónde va a vivir? Pongámoslo Hay un camaliel Una colchoneta Y vemos cómo sale Mira Digo Yo estoy en contra Pero si tú sos el padrino Demole Pasó en esa colchoneta Como tres meses Ganándose nuestra confianza La zona del cipote Nítida Su ropa No sé ¿A qué hora lavaba? No sé ¿Dónde lavaba? Solo sé que se me perdía el jabón Así las bolas que llevaba Y de repente dice este cipote Que se lo digo con mucho humildad Este va a terminar siendo pandillero Y le dice a la hermana Pati Hermana Pati Fíjese que yo quiero ir a la universidad Mi hermana Pati Ustedes saben cómo es Hermano Hermano fíjate que Dice que quiere ir a la universidad Mira Le digo Si vos sos la madrina del Demole Que vea él Se inscribió a la universidad Usted viera las notas De muchacho Diez 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 Y lo mío El anticristo Seis 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 Yo le busco el número hermano Yo se lo busco aquí atrás Vede la oreja Pero eso no termina ahí Jovencito que anda diciendo que Mi papá no me dio palos útiles Oí No teniendo nada Ganándose la vida Barriendo a Gamaliel Sin su mamá Se va al psiquiátrico A ver a su mamá Y le lleva a su mamá Parte del salario que ahora tiene Pero como Dios honra A los que le honran Porque él está honrando A sus papás A pesar de que es un caso Psiquiátrico Apareció mi hermana Pati Hermano Fíjate que fulano Ya tiene novia Ay Dije yo Ya lo perdimos ¿Alguien entiende el mensaje? Una noche de estas al terminar Yo vivo en la esquina hermano A 20 pasos de aquí Bajé para abajo Este mensaje es cortesía Casa presidencial Bajé para abajo Y veo un carro ahí Donde ahora duerme En un apartamento Inmediatamente de seguridad Ey Y este carro que está ahí No me dice ¿Qué vienen a dejar? ¿A quién? Al fulano ¿Quién? La novia Tiene carro La vieja Y uno que le ha tenido Que comprar todo Amén ¿Sabes por qué no entiende Lo que estoy predicando usted hoy? Por la dureza de su corazón Pero común es mi problema Si el que va a sufrir es usted El que voy a sufrir soy yo Cuando ves el éxito de otro Te enoja Te enoja ver un carro nuevo Te enoja ver una persona ¿Mi pastor qué decía? Ahí me andan gritando en la calle Decía Ahí van mis diezmos Mangos ¡Majé! Decía él Ahí van los míos Decía Te enoja Te No Esa es una medida para todo Porque todos padecemos En algún punto de egoísmo ¿Qué sientes cuando los hijos De tu vecino estudian en otro país? ¿Te alegra por tu amigo? ¿O te molesta? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando te cuentan tú Ey mira Te quiero aumentar un 60 pesos Ey ¿Y a mí por qué no? Yo bueno Yo siempre ven Y comienza aquel Demonio a salir Por la dureza de nuestro corazón Aparte de La rebeldía También la incredulidad Endurece el corazón Todo es posible Si puedes creer Me mueve la mano de Dios En su palabra Ok Pero como no tengo fe Va a creer que dije Que le salió el intestino A la mujer Esta iglesia ha visto Milagros de milagros Milagros de milagros Somos un milagro hermano ¿Qué le puedo decir yo? Con tantos errores Y tantos problemas Dios Aún Ha tenido misericordia Pero recuérdese mucho tiempo atrás Al señor Salón y la gloria Había un hermano de la iglesia Que les he contado Era dueño de microbuses Y vivían allá en Santa Tecla En la colonia ¿Qué se llamaba esta colonia? Que es Altepec Y el hermano prestaba los buses Para hacer las rutas Pues este hermano también Vivía en esa zona Y asistía por ahí A la casa de oración Que antes tuvimos Y el hermano vino a orar acá Ay si efectivamente Le habían hecho un montón de cosas Por ahí No podía ni comer No podía ni defecar Era una cosa horrible Yo estaba muy chamaco todavía pues Yo recuerdo que el pastor general Siempre oraba El pastor no sé Él tenía ese don Es algo que Dios le dio a él Yo algún día Ojalá lo podamos Dice la palabra Que procuremos los dones Procurar los dones Yo me discutí con un maestro En el seminario Que yo era necio O sea procurar los dones Es pedirlos No Procurar los dones Es vivir de tal manera Que Dios te los dé Si alguien me entendió Dígame un fuerte amén Procurar los dones No es decir Dame, 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 dame No, no Procurar los dones Del espíritu es Vivir de tal manera Que Dios se manifieste en usted Por su gracia Pero el pastor oró De tal forma En esta congregación El templo ha cambiado Tantas veces de lado Y para el 2020 Estamos orando Desde ya Año 2020 Vamos a tener algo diferente Acá si Dios no da vida Y el hombre fue al examen Donde el médico que lo operó Y curiosamente Le enseñan los papeles Y el bolado está ahí De lo que le habían quitado Ahí lo tenía Y créanme que tengo 50 años Y todavía pregunto Señor A ver si era puro cuento Nadie desarrolla fe Hasta que la necesita Estaba sacando el DUI El día lunes A las 3 de la tarde Aquí en el DUI Centro de Galerías Me hicieron el favor De hacer una cita Vamos a pagar el recibo Tiene que llegar Con su DUI anterior Tiene que llegar Con el acta de divorcio Digo Con el DUI anterior Y el recibo Había una fila hermano Ay, de que vi la fila Dije ya No lo saqué Pastor Me dijo el hermanito Ay, que cómo le fue Bien Y a qué hora vino A las 9 de la mañana Tipo el seguro social Yo puse algo En mis redes sociales Que decía Feliz año 2016 Perdón por la tardanza Seguro social Es para inteligencia Cómo, cómo, cómo Ahí le voy a explicar Señora Es que usted tiene que avivar Hermana La cosa es que Llegamos al DUI Centro Hicimos toda la vuelta Y para salir del DUI Centro Andamos caminando Dije Voy a pasar por Galerías Y salgo por el lado de Simán Enfrente de la gasolinera Puma que está ahí Y le hablo al amigo Que me iba a traer Mira, aquí estoy En lo que iba atravesándome Simán Encontré una pareja De jóvenes adultos Con una bebita Con un cabello bien rizado Colocho Hicimos en El Salvador Y la señora Lo primero que me dijo Hola pastor Me dice la niña Y la niña Inmediatamente Me fue a abrazar Papi Y me dijo Y dije yo Un tiro se le va a cualquier Y estaba con su esposo La señora Se acuerda Me dice Y sinceramente Usted sabe que Mucha responsabilidad Muchas veces La mente está topada Le digo Hermana Si usted me recuerda Esta fue la niña Que fueron a visitar El hospital Que tenía cáncer Y mira el cabello Que tiene pastor Completamente sana Y le digo Que como predicador Y pastor Muchas veces Uno anda pegando Las piedras de bravo Que el señor Dijo que estoy haciendo Debería hacer otra cosa Pero cuando ve Esos frutos Que no son suyos Son frutos de Dios Usted sabe Que la fe Produce milagros El milagro Más grande De esta noche Amigos y hermanos Gloria al señor Es que A pesar de la dureza De nuestro corazón Que igual que estos fariseos Cuestionaron al ciego Que le pusieron los ojos Cuando Donde Porque Quien A los papás A pesar de todo El Nos dio vida Juntamente con Cristo Cuando tú y yo Estábamos muertos Nuestros delitos Y pecados Entonces Que me pudo llevar En la bolsa La noche de hoy Que la dureza De corazón La ceguera La sordera El quebrantamiento Viene muchas veces Por la rebeldía Por la desobediencia O por la falta de fe Termino diciendo El que tienes para el que oiga Vamos a orar Gloria al señor Padre Juan 9 13 al 20 Nos habla De los cuestionamientos Que le hicieron A Jesús Referente a la sanidad De este ciego Se lo hicieron Los que no creían Los que no te conocían Los que te resistían Sin embargo Sus padres Y sus otros amigos Daban gracias a Dios Esta noche Queremos darte gracias Porque has tenido Misericordia de nosotros A pesar de la dureza De nuestro corazón La dureza de corazón Señor No se muestra Para con el evangelio Sino para con Trato a mi hermano Como trato a mi papi Y a mi mami No los honro No los bendigo No los cuido Como trato a mis amigos Esta noche Queremos honrarte Jesús Si usted está acá Sin Cristo Mi hermano y amigo Y nunca le he invitado A ser salvador De su vida Ahí donde usted está Póngase de pie Queremos orar Con usted Con usted y por usted Hay consejeros En los pasillos Para invitarla A venir a Cristo Mientras nosotros Cantamos A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Hoy es el lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Señor Estar a tus pies Estar a tus pies Le damos un fuertísimo aplauso A nuestros nuevos hermanos En la fe Las obras que Dios hará Las obras que Dios hará Las obras que ha hecho Y las que ella hizo Son tan fuertes Que la gente no va a creer Que es usted No va a creer Que es usted Versículo 18 Y nos vamos Pero los judíos No creían Que él había sido ciego Y que había recibido La vista Hasta que llamaron A los padres Del que había recibido La vista Y les preguntaron Diciendo ¿Es este vuestro hijo? El que vosotros Decís que nació ciego ¿Cómo pues ve ahora? Y la respuesta es fácil Dios a través de Cristo Había tenido misericordia De él Esta noche Yo sé que Todos tenemos Los pies inflamaditos En algún área De rebeldía De ceguera De sordera No estamos honrando A Dios No estamos honrando A nuestros cuerpos No estamos honrando A nuestros padres Pero le garantizo Que si hoy Le decimos al Señor Vamos a intentar Una vez más Dios nos va a bendecir Y nos va a respaldar Si acertas este reto Levanta tu mano Yo quiero orar Por tu vida Padre Gracias por esta hermosa Congregación Tus ovejas Somos una iglesia En crecimiento Señor Estamos aquí Para aprender Noche de amigos Gracias por la familia Arrué Gracias por su talento Por su dedicación Al ministerio Les bendecimos en tu nombre Pero hoy Queremos orar Para intentar una vez más Hacer las cosas bien En orden Honrar nuestra casa Honrar nuestro trabajo Honrar nuestro cuerpo Honrar a nuestros padres A nuestros amigos Nuestro llamado Y honrarte a ti Por sobre todas las cosas Señor el día de hoy Queremos volver a casa Transformados Y si la gente pregunta Cómo lo logramos Nosotros les contaremos La historia De que hemos nacido De nuevo A la familia del Señor Llévanos en el hueco De tu mano Porque no te dejaremos Hasta que nos bendigas En Cristo Jesús Amén Y Amén Nos vemos el día de mañana Noche disipulado A las seis Y el próximo miércoles Otro invitado especial En noche de amigos Gracias por Referirnos Dios nos bendiga A todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video